Las calles han terminado por hoy. Puede que alguien aparezca en el canal de medianoche si llueve otra vez, como por ejemplo hoy. No tienes más remedio que esperar y ver. Y por cierto, más misiones. Y guardar, guardar todas las veces. E ir al váter. Y mierda, está lloviendo, no va a estar el chiquillo de la red de... ¿Por qué no puedo devolverle la red al puto crío? ¿Lo has oído? Parece que hay un fantasma en el templo de Tatsuime. Ya lo sé, la he conocido, pide peces. Es un poco raro, pero... Si vas por ahí por la noche, el fantasma de una mujer se te acercará. Y te amenazará hasta que le des pescado. ¿Por qué pescado? Sin embargo, no es algo que la gente lleve ahí con ellos, ¿sabes? Ya lo sé, pero estoy en ello. No creo que pueda acercarme al templo durante una temporada. Lo siento, tengo otra petición. ¿Me escucharás? Sí, ¿por qué no? Tengo otra petición. Después de que me trajeras ese ángel antes, esta vez me puedes hacer un crucifijo. ¿Cómo puedes estar tan loca? Me gustaría tenerlo cerca del ángel. He oído algunas noticias tenebrosas otra vez. Tengo miedo de estar en meditación sola. Sí que está con paño, pero... Ahí lo lleva. Voy a por ello. ¡Wow! Muchas gracias. Las de plata son bastante comunes. Así que algo como una cruz... Como se llame. Estaría bien. Creo que eso funcionaría. Estaré esperándote. Has aceptado conseguir la cruz para ti a esta loca de las narices. Maravilloso. Vamos al váter. Y tal vez casi estudiar. ¿Cómo van mis estadísticas? Por cierto, vamos a mirarlas. ¿Y qué nivel tiene Kanji? 25. Como siempre tengo menos nivel del que se supone que debería tener. Pero bueno. Costumbre. La próxima vez farmearé más, tal vez. ¿Cómo miraba esto de aquí? Diligencia fuerte. Bien, tenemos buena diligencia. Necesito más... Coraje no me vendría mal. Expresión. ¿Tengo entendimiento generoso? ¿Y no puedo ser tutor todavía? Me cago en la madre que le parió. ¿Hace falta nivel 4 para empezar el trabajo de tutor? Te puedes morir con el entendimiento. No se deja de entender. Deberíamos buscar al perro, pero está lloviendo. Así que no estoy seguro de que esté. ¿Recuerdas que estás plantando cosas en el jardín y puede que crezca? No puede que no. Lo cual es bueno, supongo. Enlaces sociales. Días de lluvia. Es lo que ya digo siempre. Los días de lluvia, los enlaces sociales escanean. Escasean. ¿Qué cojones digo? ¿No hay deportes? ¿No hay teatro esta vez? ¿Ninguno de mis compañeros del equipo están disponibles? No, voy a ir al váter dos veces, que eso ya es abusar. No hay nada dentro de mi taquilla. No hay nada hoy. Vamos a ver. ¿Necesitas el 5 para ser tutor? Me cago en el puto tutor de los cojones. Me parece que le van a tutorizar su padre. Como si fueran extremistas religiosos de estos que se estudian en casa y no van a la escuela, porque yo paso. Tío de los libros, ¿tú tenías una misión? Es difícil leer todo lo que eres. Seguir todo lo que eres. ¿Qué comen los gatos? Bueno, peces, por supuesto. ¿De qué estás hablando? Ah, sí. Es que me diste una misión para que le llegue a comer al gato. Sí, sí, sí. Lo que tú digas. ¿Tenéis libros nuevos? No, libros nuevos. Una lástima. Y marino está. Los refrescos ya los he comprado. ¿Qué estás haciendo hoy? Podemos comer en ahí ya. Hay un montón de cosas redondas, ¿verdad? Me pregunto si está bien contar los postres telefónicos que haya por aquí. Tengo que tomar una decisión. Chiquillo, ¿qué hace recados? Está aquí otra vez. ¿Nunca se va a casa? Me preocupa. Y de repente el chiquillo que hace recados empieza a preocupar por la chiquilla que hace cosas de forma aleatoria. Al templo ir va a ser tontería. No voy a poder... Los días de lluvia están predeterminados. Pero vamos, que no te los esperas. Podemos trabajar en el hospital hoy, por la noche. El trabajo del hospital es un trabajo nocturno, sorprendentemente. Lo cual es bueno. Ahí ya es una opción. Así que por ahora... Es lo único. ¿Qué puedo hacer por el día? Y este es el problema. De los días de lluvia. Es que no hay nada para hacer. Oye, ¿verduras cómo vamos? Tomate y... Y cebada. No, gracias. Y el perro no dudo que esté por aquí. Pero lo voy a buscar. Pero me parece que tenemos como opciones a ir ya o pescar. Y no hay perro. Puede que pesquemos aunque no tengamos leído el libro. O aunque no tengamos... Podemos empezar a pescar si es o ya que hay varias misiones que me piden peces. Bueno, misiones. Uno es una mujer extraña. Que puede o puede que no sea un fantasma. No hay ningún enlace social. Es uno de esos días. Y estudiar. Podríamos estudiar en la biblioteca. Biblioteca. Estudiar. A ir ya o pescar. Pero pescar aún podemos retrasarlo más. Siempre para que nunca pesquemos. Pero habría que leer el libro de pesca antes de pescar. Es más eficiente. Sería lo bueno para aprovechar bien el tiempo. Vamos a ella. Si total solamente cuesta 3.000. Estamos aquí regalando el dinero. Por Dios. Que es mi bolsillo. Nada. Vamos a... Mira, chiquilla. Tú cuenta los palos de telefónicos o de la luz o lo que sea. Y yo mientras voy a comer me voy a inflar. Y como siempre probamos ahí ya. Necesitamos como 100.000 estadísticas que no tenemos. Así que no me lo puedo terminar. Esto tampoco es tontería leerlo todas las veces porque siempre es igual. No te lo has podido terminar. Pero tu entendimiento aumenta. Conocimiento. Coraje. Y mi coraje ha aumentado a bravo. Lo cual es bueno. Ah, una lástima. Señor. Sean 3.000 yenes. Vuelva pronto. Gracias. Gracias, jefe. Después de terminarte la comida te vas a casa. Y hoy quería Kanji ir a... Hola. Ah... Ah, estás de vuelta. Sí, hablemos de motos. Hola. ¿Quieres algo de anguila también? Un aviso. Es del supermercado. Bueno, discúlpame. Estaba delicioso, sin embargo. No me puedo creer que estuviera de oferta. Lo siento, pero este tío come fideos instantáneos todos los días. El... Sorber constante me pone de los nervios. Por eso lo he traído aquí. No tienes que... Mentirle así. Solamente quería cenar con un compañero de trabajo, ¿verdad? No seas estúpido. Pero la anguila fue una gran elección. Nanako-chan le encantó, por lo menos. Creo que está... Anguilamente... Orgullosa de su padre. Sería como decir muy, pero... Frases hechas con comida. Ah. Ah. Ah, sí. Mi broma... Se ha escurrido... Se ha escurrido de vuestras manos. Es una anguila después de todo. Simplemente comete la comida. Sí, señor. Nanako-chan es tan buena chica. Se fue directamente a hacer sus deberes después de que termina el plato. No todos los días comes... Eh... Anguila. ¿Pensarías que pasaría más tiempo saboreándolo? Piensas eso porque haces demasiado el vago. Debería seguir su ejemplo. Es una forma de dar donde duele. Tienes que consultar a Tejima sobre tu licencia de motocicleta. De moto. ¿Qué pasa? ¿Una moto? ¿Una moto? Ah, quiero decir una scooter. Ah, tienes razón. Los críos de tu edad podéis... Montar una de esas. Eh... No lo sé, sin embargo. Venga, no seas tan... No seas un fastidio. No. Es ninguna sorpresa que quiera una. Aquí... Aquí fuera... Te entiendo. Siento cómo te sientes. También soy de la ciudad. Los trenes por aquí no llegan muy a menudo. Y andar a todas partes es bastante inconveniente, ¿verdad? Sí, es una pesadez. No está tan mal. Es una pesadez y no está tan mal. Tampoco es una conversación muy relevante, pero quién sabe. A lo mejor esto tendrá ramificaciones imprevisibles. Contentarle al pueblo es una mierda. Pero... Ah, sí, es una pesadez. Tengo el botón cuadrado, sin embargo, pero... Ah, mira, le he asentado bien. ¿Verdad? Es un crimen. Es criminal. Dices eso, pero... Eso me recuerda. Eso me recuerda. Eh... Recuerdo que me dijiste una vez una cosa, Dojima-san. Sobre algunas de las cosas... Arriesgadas. O... Sí, estúpidas que hacías en tu motocicleta cuando eras joven. Estúpido, piensa antes de hablar. Y cuando hayas terminado de comer, date prisa y... ¿Otra vez? Ah... Soy yo. Mmm... Está bien, iremos allí pronto. Parece que he tomado una buena decisión al saltarme la bebida. Adachi, tú eres el encargado de ese archivo, ¿verdad? ¿Archivo? Oh. ¿Ese tipo sospechoso apareció otra vez? ¿Podrías callarte la boca? Vamos a volver. Entra en el coche. De vuelta, ¿qué decir a la estación? Pero no me he tomado mi sopa de... Hígado de... O lo que quiera ser. Sí, es hígado, creo. De... Joder. ¿De anguila todavía? Oye, ¿la moto sí o la moto no? Sobre esta licencia de moto, ¿esto lo ha decidido tú mismo? Nadie te ha convencido para ello. Qué mentira más gorda. El protagonista siente por su propia cuenta... Es una mentira gordísima, pero... Sé que es difícil sin una forma de ir por los alrededores, pero los vehículos de dos ruedas pueden ser peligrosos. ¿Lo entiendes? Tendré cuidado. Quiero que confíes en mí. Mientras te miento prácticamente a diario. Sería a diario si alguna vez estuvieras en casa, pero como no es el caso... Tendré cuidado con ella o quiero que confíes en mí. Porque somos de fiar lo que se dice muchísimo. Vamos. La persona más de fiar que conozco. Probablemente. Nunca te mentiría a la cara. Hoy. Pero ella... Nada, tendré cuidado. Estoy seguro que puedo confiar en que harías eso, pero permitirte tener una es otra cosa. De ahí me parece que está preocupado. No me pongas esa cara. Sé que hablas en serio sobre esto. Lo primero que necesitas es un permiso. Podremos hablar de esto otra vez cuando tengas uno. Pero necesito que veas la casa. Bueno, siento dejarte todo esto a ti, pero necesito que vigiles la casa. Tenemos un fabuloso tal vez. Así que... Estupendo. Es de Josuke. Hey, soy yo. ¿Cómo te doy con tu tío? He estado en el borde del asiento pensando sobre ello. Qué conveniente que llame justo cuando se va. ¿En serio? ¿En serio? Ahora vamos a conseguir nuestras licencias tan pronto como podamos. Tengo que ir a... Estudiar los libros. Asegurémonos de que los superamos juntos. Y creo que esa es una opción que voy a tener ahora. Josuke debe querer una motocicleta realmente. ¿Prometes ir al sitio del examen con él mañana? Te preguntas qué era sobre este tipo sospechoso que Adanshi mencionó. Pero no hay forma de saberlo hasta... Pero no hay forma de saber más sobre ello ahora. Deberías ver el manual que Josuke te dio y estudiar para el examen de la licencia en un solo día. Pero oye, se puede hacer. Es una cosa más para un fin de semana intensivo, pero bueno. Y no me dejan hacer nada por la noche porque supone que nos estudiamos lo de la licencia. Buenos días. Josuke parece que está sonoliento. Fui a la cama, pero algunos detalles me seguían molestando. Así que me levantaba una y otra vez para revisar el manual. Nunca acababa. Al final acabé no durmiendo casi nada. Bueno, si vamos a hacer esto tenemos que pasar a la primera. ¿Cómo te sientes? Será facilísimo. Dudo que lo supere. No hemos estudiado nosotros realmente. Me lo han puesto en una animación, pero ok. Pero hemos sacrificado la noche de ayer. Y puede que... Anoche no llovió, ¿verdad? ¿Has visto el canal de medianoche? Porque yo no. Bueno, da igual. Seguro que no había nadie. Será super fácil o dudo que pasemos. O sea, será fácil. Es como si esto estuviera predefinido ya. Ese es mi compañero. Veo que no se te ha olvidado nuestro plan de cercano y personal, ¿eh? Asegurémonos de no llegar tarde al examen. Así que saldremos de la escuela tan pronto como termine. Corre. Las clases han terminado por hoy. Prometes a Yosuke que vamos a hacerlo de la licencia. Así que vámonos. Directamente. Hoy no podemos hacer nada. Y seguro que podía haberle... Hoy no llovía. Seguro que le podía haber devuelto la puta red al puto crío. ¿Me cago en...? Has hecho el examen de la licencia con Yosuke. Las respuestas parece que están fluyendo de tu mano. No sé si se puede fallar esto. A lo mejor si eres tontico y no has subido la inteligencia nunca... Has... Superado el examen. Has conseguido licencia de scooter. A lo mejor si no... A lo mejor puedes no sacarte la licencia si eres... Bueno, da igual. Si no estudias nunca. Hemos superado en el primer intento. Justo como planeábamos. En realidad era un poco... Era bastante fácil. Tal vez haya estudiado demasiado. Hola. ¿Estás de servicio? Hemos parado aquí para... Para echar gasolina. Y bueno, para ocuparnos de algunos pequeños negocios. Como irme a fumar aquí. Pero bueno. ¿Dónde habéis ido? A... Sacarnos la licencia. ¡Adivina! Las dos respuestas me valen para lo mismo. Adivina. Empieza a sonar como Nanako. Si intentas poner a prueba mis habilidades de detective, entonces... Veamos. Dada esa... Mirada... Ese aspecto triunfal que tienes en tu cara... Me rindo. ¿A dónde? Buen trabajo, Dojima. ¿Puedo saber lo que está pensando un sospechoso cuando miente? Pero cuando se trata de vosotros dos, ¿dónde podríais ir? ¿Nuestras licencias de motocicletas? ¡Nos fuimos juntos y la sacamos a la primera! Ya. ¿Tan pronto? Sé que solamente es un examen escrito para conseguir tu licencia de moto, pero aún así no esperaba que lo supierais tan pronto. Oh, bueno. Mejor que piense una forma de convencer a mi hermana. Entonces, ¿te parece bien? Gracias. Por lo menos solamente tardan un día, porque si no me joden los enlaces sociales. Tengo que estar quedando con la gente, Marita Sea, y darle a un chiquillo una red de cazar mariposas. O marisoplas. ¿Entonces te parece bien? No puedo decirte que no ahora que te has sacado el permiso. Sí, podrías. Tu entusiasmo es contagioso. Ah, sí. Has conseguido el sí. Tengo que irme a casa directamente a mirar el catálogo. Bueno, nos vemos mañana. ¿Esto era antes de la salida? ¿Te importa si vienes conmigo un segundo antes de volver a casa? Acabo de terminar de llenarla. Siento por arrastrarte a esto. Esta es mi scooter. La he arreglado, la acabo de arreglar en la tienda. Puede que sea vieja, pero todavía va bastante bien. He venido a poner la gasolina. Acabo de venir. O sea, habíamos venido a ponerle gasolina. Pero no esperaba tener que entregarla hoy también. Te dejo tenerla. Gracias. Es una buena moto. ¿Ya no necesitas más? Imagino que tendrán un coche patrulla, aunque no lo he visto nunca en el coche. Gracias. Es una buena bici. Una buena moto. ¿Ya no la necesitas? Es un préstamo. Lo bueno es que no hay que pagar por la moto, porque entonces sí que me joden el presupuesto. Ahí ya la hemos liado. Por cierto, ayer no pude trabajar en el hospital. Estúpido. Yosuke con sus exámenes y sus cosas. Es vintage. Que eso es buenismo. Pero vamos, es una vespa. Total. Es cojonuda, supongo. No, porque no venga. Ah, ¿puedes decirlo? Las ciudades locales no tienen juntas torcidas. No tengo ni idea. Así que, como lo hay que hacer, una pieza que le faltaba. Así que he tenido que... Uno de los chicos del taller, en el trabajo, tuvo que ayudarme con esto en secreto. No le digas a nadie a eso, ¿vale? La pasión por el scooter de Dojima es evidente. Siempre es tan rígido en el trabajo. Pero eres un padre guay por dentro, ¿eh? Cállate, Adachi. Siempre me gritas. Aún así, desearía tener un medio de transporte tan guay como este. ¿Quién sabe cuándo volverá a aparecer ese tipo sospechoso otra vez? ¿No ha estado utilizando cámaras de calidad profesional para hacer fotografías a las casas de la gente desde la posada de Amagi hasta aquí? Además, sabemos que conoce las calles traseras, las callejuelas. Así que un coche no podría... ¿Quieres callarte de una vez? Vuelve al coche. Gracias por la pista, Adachi. Maravilloso. Detectives en moto. Bueno, de todas formas... Tenía alrededor de tu edad cuando conseguí mi licencia también. Hice el test a espaldas, a escondidas de mis padres. Cuando mi padre me pilló montando en la scooter después, me dio una buena paliza. No le cuentes a Anako nada de eso, ¿ok? Dejima está riéndose entre dientes de forma malévola. Ya que ya te he dado el ok, no te molestaré sobre leyes de tráfico, pero ten cuidado cuando la montes. Haz eso, y yo miraré para otro lado si decides sacarla de la ciudad. O sea, conducir fuera de la ciudad. ¿Me lo prometes? Vale, pues eso. Vale, te lo tendré en cuenta.